ya que mencionas a mí vamos con suzuki no nos hemos saltado suzuki yo creo que era el orden correcto era suzuki antes que hablar de aprilia porque alex 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 rins ha hecho un gran entrenamiento y tal pero lo que ha sorprendido bueno alex rins está súper contento también con la moto muy bien sabe sus limitaciones sabe que está detrás de honda y detrás de yamaha hasta ahí sabe asume que van a ir más rápido los demás sabe dónde está suzuki ha recuperado su posición natural que es estar a rebufo de los que están ganando que es un poco lo que le falló el año pasado pero lo que más sorprendido manolo es lo de yo yo no sé lo que ha pasado de fin de semana bueno hoy sí porque se ha puesto malo pero ayer lo vi con un discurso que un discurso malo de bueno dijo que el mañana mañana lo que pasa porque tiene que tomar una decisión muy importante y yo lo vi la endazón las declaraciones y yo lo vi como fuera de no estaba por el test yo no sé manolo ya me ha mal pensado pero tú sabes que se ha hablado de honda no del fichaje de mir por honda no que se ha puig contestó diciendo que no que no sé cuántos tal tú imagínate de situaciones que queda la situación que hay ahora en honda con paul y con mar que está perfecto todo yo no sé si alberto puig tiene lo suficiente valor para decirle a yo a mi amor de mir mira que me lo pensaba mejor pero que bueno que la reunión de mañana que ya no porque ya tiene algo no sé si ha pasado algo así pero hostia es lo que viene a la cabeza porque ha sido un discurso como no sé tío muy lo visto preocupado a john mir sabes posible tiene ahí tiene que haber algo tiene que haber algo detrás yo creo que vamos a ver yo creo que lo que lo que hay detrás de todo esto es que realmente él quiere ir a ese 12 y también creo que la posibilidad el hlc se ha planteado no lo digo así me puedo estar equivocando pero me gusta fijarme las cosas y la gente actúa siempre de una manera que tú si tienes un poco de interés puedes seguir los acontecimientos están pasando pero donde está planteando lo siguiente si gana paul mar se querrá marchar entonces tendremos a mí eso está pensando lo que no puede hacer onda es esperar que venga el último de la pila es decir o como ha pasado como ha pasado o que venga pilotos que no tengan un problema proyección como han hecho con lorenzo o como ha pasado con álex que lo tiraron a la basura o sea es que de verdad hay cosas que no tienen justificación desde ningún punto de vista vale y lo que pasó con pedrosa por ejemplo entonces por qué no pensar que puede pasar lo mismo con un campeón del nivel de mar porque no pensar que si lo han hecho pero han hecho no no bueno cuidado no del nivel de mar porque con nivel de mar no hay pilotos hoy en día en la parrilla pero pero da igual garner el auzon todos los que han estado ahí es que es que no ha sorprendido mucho porque me fue de los críticos año pasado con suzuki diciendo que no podía defender el título porque suzuki había evolucionado cosa que no es así del todo vale pero llegan mejoras el hall shot mejora el hall shot al mejora velocidad han mejorado salida de curva la generación tal y no ha dicho nada de la moto que está contento no ha sido no ha hecho realmente no sé si estaba ya en cubano está esto que ha tenido la enfermedad está los días anterior pero de verdad me ha sorprendido porque en suzuki se plantea bueno esto que están diciendo que yo espero vamos firmarían repetir y con los dos ya quedarse o sea que algo hay por ahí que no sé a ver si mañana esto que tiene que decidir se hace pero a mí lo de ls art de mí no mil campeón del mundo y no puede ir más que así sí pero antes he preguntado de una pregunta retórica ves a puch capaz capaz de decirle bueno ahora ya lo pensó mejor o sea esto puch yo creo que en su día con él hace años hace dos años habló con él y mir no quiso ir vale no quiso hablar con ellos porque no quería meterse en el pero alberto alberto lo único que está buscando me puedo decir lo mismo me puedo equivocar vale pero yo entiendo que tengo que seguir el yo voy como por un camino y soy como una paloma le van echando la pista y voy picando la piste porque esto que hay que hacer por si no lo comes entonces no me refiero a esto que me pague nadie pero pero que enterarse seguir la vida tienes que seguir no puedes andar con ideas que te vengan fuera de lo que es el contexto del campeonato fuera de lo que dice la gente del paddock escuche lo que dice la gente del paddock toda entiende lo que están diciendo vale y el caso de mir yo creo que alberto necesita un piloto hecho por él que gane el campeonato del mundo de moto gp sabe que los trítulos de marc no son suyos y entonces lo ha probado con que pedrosa según él le falló vale esa es la historia y que lorenzo pues cuando dijo que bueno que no sabe llevar esta moto entonces está como por un relaje y cree que apartando a mar si puede que no es fácil pero pues podría ganar paul que es un piloto que ha pichado él y luego colocar a mil que serán dos pilotos suyos lo estás viendo no